A 94 asciende el número de familias desplazadas de Alta Vista por amenazas, extorsiones y reclutamiento de menores durante 2017, según datos de la Personería de Medellín. La deserción escolar se mantiene entre un 5 y un 10% en las instituciones educativas del corregimiento, cifras que se elevan hasta 40% cuando hay balaceras que impiden el desplazamiento de los niños. En Alta Vista ya se habla de un desplazamiento intraurbano masivo, concentrado en los límites de Belén con la Comuna Trecio. En estos últimos 10 días se han desplazado un promedio de 6 familias del sector del Consejo, del sector del corregimiento de Alta Vista Parte Alta y de Belén Zafra. La cifra ya hoy de casos recepcionados asciende a un total de 94 familias que se han visto afectadas por el conflicto, enfrentamientos que aún persisten entre estos grupos al margen de la ley, han ocasionado no solamente el desplazamiento por el temor que tiene la familia de estar acá, sino que también está asociado a amenazas y extorsión. El miedo sigue permeando a las instituciones educativas. Tenemos una deserción en este momento aproximadamente del 5%, 5-10% máximo y producto precisamente del conflicto. Así mantienen el acompañamiento en Alta Vista. En este momento tenemos más de 20 instituciones que ofrecen, hacen la oferta institucional para que la ciudadanía se entere de los servicios que tienen y acercarla mucho más. Durante todo el día la personería mantendrá la intervención social con la Alcaldía de Medellín. ¡Gracias!